Bueno, pues aquí nos hemos dado cita hoy en Puente Romano. Nos da mucha alegría de ver a don Ángel Mora, concejal de deporte, como todo el mundo sabe. Y que a nosotros nos encanta de tener un huequito para poderlo entrevistar. Y más ahora que se aproxima la Feria de Marbella y que él también va a estar con su toque deportivo y haciendo cositas. Y ahora él nos lo cuenta, pero primero le voy a preguntar sobre esta rueda de prensa. Y bueno, pues para Marbella, él como concejal aquí de esta ciudad y representante también del gobierno. Me imagino que estarán contentos y satisfechos de que grandes figuras del tenis vayan a estar aquí. Y eso es un acto que nos alegra a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Elena. Muchas gracias. Pues mira, yo realmente no sé si os acordáis que antes venía un evento parecido que se llamaba la Senior Cup a Marbella. Que nos ha traído grandes glorias del tenis. Y bueno, yo creo que recuperar, en este caso se va a llamar Marbella Master de Tenis. Entonces, es una buena noticia, ¿no? Porque hemos tenido el año pasado, en el mes de julio, tuvimos esa Copa Davis. Hace un par de meses hemos tenido esa agüita, ese tenis spinning. Y ahora tener este máster de Marbella, pues es volver a ser la cuna, ¿no? O esa sede obligada del buen tenis a nivel internacional. Y creo que Marbella se lo merece, que estas pistas de Puente Romano se lo merecen. Porque como antes decían, durante décadas han estado pasando por aquí las estrellas del tenis mundial más importantes. Y bueno, vamos a poner nosotros ese granito de arena ayudando a esta organización. Y esperando que del 16 al 19 de septiembre llenar estas pistas, que disfrutemos todo y que nos lo pasemos bien. Porque no olvidemos que estos campeonatos, estos torneos, estos máster de tenis, aparte de ver un buen tenis y un tenis ya más maduro, siempre es un espectáculo. Sí, a ti te gusta. Además, tú sí has estado en todas las jornadas, bueno, en todo lo que es deporte estás tú. Pero por supuesto, bueno, en estas cosas mucho más, ¿no? Y cuéntanos ya aprovechando que se aproxima, bueno, estamos en la cuenta traya de lo que es la Feria de Marbella. Y que, bueno, a veces nada más que pensamos en la Feria como baile, cante y tal, pero hay mucho más. Así que ya aprovechamos que estás aquí para que nos haga un repasito de lo que vamos a hacer en esta Feria, hablando por dentro. Bueno, pues nosotros desde la delegación lo que se hace es apoyar a la delegación de fiestas, mi compañero Santos Pedro Azuela, coorganizando diferentes torneos, ligas. Vamos a tener campeonatos de pesca, vamos a tener típicas ligas de jugo, de baloncesto, todos los torneos de Feria que se hacen cada año. Pero además añadido a esa legua nocturna de San Bernabé, que es así se creó hace dos años, que yo corro, que van a correr algunos compañeros míos y que se hace por el paseo marítimo, por la noche. Y bueno, de aquí que invito a todo el mundo porque correr a orillas de nuestra playa, de nuestro mar, es una experiencia inolvidable. Es el día 12, por la noche, o sea, con lo cual que el que salga el día 11, que se cuide un poquito, que duerma y que no beba demasiado. Y lo espero allí en el día 12, en ese paso marítimo, salida en Plaza del Mar y a disfrutar todos. Se vaya a pensar la gente que hace deporte el levantamiento de vidrio y barra fija, Pedro, que hay otras cosas. Así que estaré acompañando a Ángel Mora siempre, porque nos encanta. Y bueno, pues siempre estás en todo y el deporte es algo muy bonito, que cura hasta previene el cáncer y muchas enfermedades. Así que hay que hacer deporte, incentivarlo y Marbella es la ciudad del deporte. Muchas gracias Ángel por tus palabras y que siga tan genial como siempre, fomentando el deporte. Nada, gracias a vosotros por estar siempre ahí promocionando todo lo que hacemos. Y ese mensaje está muy bien, que hay que hacer deporte, que es antioxidante, previene el envejecimiento, el cáncer, previene todo, es lo mejor, es lo mejor. Gracias Ángel. A vosotros.